Valenzuela, hablemos un poquito de todo lo que está pasando contigo con Águilas y Bañas. Cada vez que hay una situación apremiante con el conjunto de Águilas, el dirigente Félix Fermín confía en tu talento. Sales y haces el trabajo. No, tú sabes, estás confiando en mí que yo sé que yo puedo hacer trabajo cada vez que yo salga ahí, en situaciones cuando el equipo lo necesita. Y ya gracias a Dios estoy trabajando eso y me están saliendo los resultados. Y estás confiando en mí y no le voy a quedar mal, le voy a seguir haciendo el trabajo cada vez que me necesita. Y voy a estar ahí dándole el 100%. Valenzuela, mentalmente, ¿cómo se prepara un jugador joven como tú que sabemos que tiene las cualidades para estar en la banca y ser efectivo a la hora de que el dirigente te necesita? No, tú sabes, yo me preparo bien aquí en la práctica, hago mi ajuste aquí, bateo la IVP, me preparo ahí haciendo todos los swingers necesarios. Cuando estoy ahí, ya que el juego comenzaba, que ya Félix cree que me puede necesitar, estoy ahí en un cake allá atrás y estoy trabajando, haciendo mis swingers ahí, y que cuando me necesite voy a estar dándole ahí el 100% y preparándome mentalmente y para poner la bola en juego. El pensar de un jugador como tú, Valenzuela, cuando está en medio de un partido, porque tú no sabes en qué momento se te va a llamar la preparación, antes, durante y después incluso de ya pasar la línea de Cali. No, tú sabes, estoy ahí siempre ahí pendiente en el juego, mirando el piche, todos ves todos los picheos que tira el piche, estoy con Tomás, Tomás me dice, mira, tira este picheo, este picheo, me estoy preparando mentalmente y físicamente para cuando me necesiten. Yo sé que voy a hacer trabajo y confío en mí, en mi talento, en mi mano, en la preparación, tú sabes, eso es cada día más, trabajando, 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 y va saliendo más resultados cada vez que tú trabajas más, te esfuerzas más, un poquito más, sale más trabajo. Pero gracias a Dios estoy trabajando y me ha salido bien, gracias a Dios. La disciplina, ¿qué tan importante es para ti? Sabemos que tú eres de los primeros que llegas al estadio, siempre te vemos bajado, trabajando, para estar en últimas condiciones, como lo has estado demostrando en el terreno de juego. Tú sabes, la disciplina es todo, si no hay disciplina no hay nada, tú sabes, uno está bien, uno no está jugando mucho, pero cada vez que me necesitan salgo a jugar. Si uno no tiene disciplina, no te van a tener en cuenta, y eso es lo que más yo tengo, que tengo disciplina, respeto todas las decisiones que toma el dirigente, y eso gracias a Dios, ellos lo ven, que no soy un pelotero que me pongo bravo porque no estoy jugando, y eso es gracias a la disciplina en eso, eso es lo que tengo. Me cojo mi tiempo y cuando ellos creen que me pueden necesitar, ahí estaré. Valenzuela, una cosa, las agresivas y vengan, empezaron con buen pie, luego vino una rechita negativa, como le pasa a todos los equipos, ese ánimo nunca bajó, y ahí están ustedes enrachados en una positiva ahora. No, tú sabes, eso siempre va a haber bajas y altas. Nosotros tuvimos una alta y tuvimos la baja, pero ya gracias a Dios ya tenemos la alta y tenemos, que es lo importante, que nosotros tenemos buena energía y nunca bajamos la cabeza, eso es tiempo con la cabeza en alta, y gracias a Dios nos está saliendo el resultado y seguir adelante, seguir ganando el juego cada día más. ¿Qué significa para ti el equipo grande? El equipo grande para mí es algo importante porque me ha dado mucho la oportunidad, y grande es porque es una familia, y siempre estamos unidos, la familia, y si no hay esa energía y ese grupo, no va a salir nada bien, tú sabes, y gracias a Dios nosotros la tenemos, que todo el mundo está ahí contento, alegre, en que fallemos y pedamos, como quiera tenemos la cabeza en alto, y eso es lo que nos ha salido y por eso somos grandes. Niño, pero ese swing tuyo, quédate ahí, pero miren este swing de Valenzuela, pero ¿y qué es lo que vamos a hacer con este muchacho? Miren en su seño. Háblame de ese flow, porque todos los años tienes un flow nuevo. No, tú sabes que es un flow, siempre uno se tira para salir clean a la televisión y eso, y no vean, pero gracias a Dios siempre me hago mi flow y mi vana, que es a Dios que me dure mucho el flow, si no los molosquitos, ahorita vengo los molosquitos y el cabello, y así. ¿Y tú te sacas las cejas? Sí, ponerse claro, porque uno si no es clean, es para ponerse clean, todo el tiempo. Bueno, espero un saludo a todas las fanaticadas, que yo sé que siempre están preguntando por ti, que tú lo sabes también a través de... No, no, un saludito ahí para los fanáticos, que siempre están apoyándonos, siempre en alta y en baja, siempre están ahí, dando el 100%, un saludo, nunca bajen la cabeza y sigan apoyándonos a las águilas ibaeñas, que nosotros somos grandes. Ahora quédate ahí, porque te voy a hacer una pregunta, como se las he hecho a los demás, para que tú me digas sinceridad, a sinceridad. ¿Quién lo bailó mejor? Tony Batista, Ronnie Rodríguez o Juan Lagares. Para mí, para mí, Tony Batista. ¿Por qué? Porque lo hace como en Checha, y lo hace siempre en alegre, y siempre le sale bien a Tony, siempre. ¿Y qué tú opinas de Lagares? No, Lagares como que nunca lo han bailado. Más o menos, si tú le dieras una clasecita a Lagares, ¿qué sería? Pero coño, es que me voy a tener que hablar con Ronnie, para ver si Ronnie me le da una ayudita ahí. ¿Y tú no lo puedes ayudar? Yo lo ayudo también, en cualquier cosita. No, pero tú sabes que eso es en Checha, eso tú sabes que eso es... ¿Ale los brazos entonces? ¿Ale los brazos más o menos? Así, como tú sabes, muy bien, uh, y los pasitos y la vaina. ¿Cómo que anda con los bastiarratos? No sé nada, para ver si es que le da energía a los bastiarratos, a ver si le entran a los bastiarratos, a ver si le entran a los bastiarratos. ¿Vale, Venezuela, machuca ahí? Gracias ahí, tú sabes que tú eres mejor. Pero mi Venezuela estaba bravo, porque me dijo, tú no me saludas este año, ni me entrevistas, como yo no estoy haciendo nada, y ahora, y ahora, y ahora, y ahora, y ahora, y ahora. No, no, estoy bravo contigo, porque siempre me... ¡Vale, Venezuela, por allá, de último, ya! Ah, pero es que tú quieres, si yo ando como una loquita, que tú sabes... No, 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 como loquita, no digas eso, no. No, no digas loquita, si no es que está siempre, tiene mucho trabajo, y muchas cosas, y siempre tiene la mente en otro lado, y no sé, hay muchos peloteros, y a veces uno lo sacan de quise. No, pero que tú sabes que tú eres mío, personal. No, claro, no bulto. Pero ya tú sabes que ya te muestro. Gracias a ti.